...fundamentaría el dictamen de la Comisión de Presupuesto. Con fundamento en la Facultad Soberana de la Constitución, que establece en su artículo 74, fracción cuarta de esta Cámara de Diputados... ...de la palabra el diputado Navarrete. Gracias, señor. Se ha llevado a cabo el ejercicio de análisis, discusión y modificación del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2012 presentado por el Ejecutivo Federal el pasado 8 de septiembre. Es un hecho que esta propuesta que envió el Ejecutivo Federal no es amigable y que ha generado múltiples discusiones y múltiples problemas entre sectores, entre organizaciones y entre entidades federativas. De hecho, hay una reducción neta en la propuesta que envió el Ejecutivo por más de 92 mil millones de pesos que de aceptarse dañaría seriamente 60 programas o 60 instrumentos para llevar desarrollo social. Solamente por señalar, el programa especial concurrente para el desarrollo sustentable se reduce en un 14.6% en términos reales. Esto implicó en esta propuesta del Ejecutivo una reducción de 34 mil millones de pesos con respecto al año anterior. Las erogaciones para igualdad de mujeres, entre mujeres y entre hombres presentan una disminución de 2.2% si bien los recursos para atención a grupos incrementan en un 25% en términos reales. ¿Qué se hizo como propósito? Reponer los enormes déficits a los estados y al desarrollo regional y fortalecer el federalismo. Incrementar los recursos para educación, salud, campo y cultura, grupos de atención prioritaria como pueblos y comunidades y blindar el presupuesto para evitar un uso electoral de los recursos públicos así como fortalecer los mecanismos de control del gasto y establecer regulaciones específicas en materia de transparencia y el ejercicio del mismo. Esta comisión sometió a discusión y análisis el presente dictamen que usted tiene ya en la mesa directiva y es cuanto...